Conocido como el último rey vikingo, Harald Hardrada fue el rey de Noruega durante los años 1046 y 1066. Pero incluso antes de convertirse en rey, la vida de Harald estuvo llena de retos y aventuras que hicieron que su nombre fuera conocido en toda la época medieval, y manteniendo su relevancia en la actualidad, siendo uno de los protagonistas de la serie de televisión de Netflix Vikings Valhalla. Nacido en el año 1015, Harald era el hijo de Sigurd Seer, el señor de unas tierras rurales que se encontraban en Ringerike, en Noruega. Su nombre de bautismo era Harald Sigurdsson, pero llegó a ser llamado con el epíteto Hardrada, que significa el gobernante estricto, en referencia a la dureza y firmeza con la que gobernaba y trataba a los nobles, terratenientes y miembros del clero. Harald era el hermanastro de Olaf, que más tarde se convertiría en San Olaf. Se cree que los padres de Harald de Olaf descienden de Harald Ferher, el legendario primer rey de Noruega que unió todos los feudos rivales mediante alianzas y la fuerza militar. Harald admiraba a su hermanastro Olaf, que en pocos años logró controlar más de Noruega que nadie desde Harald Ferher. Según las sagas nórdicas, Olaf reunió un ejército para luchar contra el señor rival que había incitado a una revuelta, y se produjo un enfrentamiento en la llamada Batalla de Stiklestad en el año 1030. Con solo 15 años, Harald participó en esta batalla, que no fue bien para los hermanastros. Olaf fue asesinado, pero Harald logró escapar. Aunque fue derrotado Harald, lo hizo muy bien en la batalla, mostrando un talento considerable para su corta edad. Sabiendo que sería perseguido por sus enemigos, Harald huyó a Rusia, donde fue acogido calurosamente por el gran príncipe Jaroslav el Sabio y su esposa Ingegard, que era una princesa sueca y prima lejana de Harald. Es probable que Harald participara en la lucha contra los enemigos de la realeza rusa, incluidos los polacos, los bizantinos y algunas tribus esteparias. Después de unos años de ayudar a Jaroslav, Harald y sus hombres partieron para viajar más al sur. Hacia el año 1034, Harald y sus hombres llegaron a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Los nórdicos llamaban a Constantinopla con el nombre de Miklagard, palabra que puede traducirse como Gran Fortaleza. Se unieron a la guardia de Báreg, compuesta por guerreros de élite del norte de Europa y de Gran Bretaña para proteger al emperador bizantino. Harald era muy popular entre el emperador Miguel IV y pronto alcanzó el puesto de líder de la guardia de Báreg. Al servicio del emperador, Harald luchó desde el Mediterráneo hasta los ríos Tigris y Éufrates, y se dice que peregrinó a Jerusalén. Sus hazañas militares han sido descritas por historiadores medievales, bizantinos y nórdicos. Por desgracia para Harald, Miguel IV murió y le sucedió a su sobrino, Miguel V, que no se fiaba del guerrero nórdico y lo hizo arrestar. Harald fue arrestado, pero de alguna manera logró escapar y tomó un barco de vuelta al norte. De vuelta a Rusia, Harald era todavía un hombre joven, pero ahora era lo suficientemente rico y experimentado como para ser respetado por los miembros de la nobleza. Harald se casó con la hija del gran príncipe Yaroslav, Elizabeth. Se supone que Harald le pidió matrimonio en su primera visita a Rusia, cuando ella tendría unos 14 años, pero la petición fue rechazada porque no era lo suficientemente rico en el momento. Ahora que el matrimonio es oficial, Harald se une a los destacados miembros de la realeza europea, como Enrique I de Francia y Andrés I de Hungría. Poco después de que Harald llegara a Rusia, Yaroslav atacó Constantinopla por el mar. Es probable que Harald proporcionara información sobre las defensas militares de la ciudad. Sin embargo, los rusos fueron derrotados por las grandes murallas de Constantinopla y se retiraron a su tierra. Cuando Harald regresó a Noruega en 1045, aceptó compartir el trono noruego con el rey reinante, su sobrino Magnus I Olafsson. Cuando Magnus murió en 1047 en una expedición militar contra Dinamarca, Harald ascendió a su legítimo lugar como el único rey de Noruega. Luego pasó los siguientes 15 años tratando de arrebatar el trono danés a Swain II. Tras la derrota de Swain en la Batalla de Nice de 1062, los dos gobernantes se reconocieron mutuamente como soberanos de sus respectivos países. Harald amplió las posesiones coloniales de Noruega en las Islas Orcadas, Setland y Ébridas, y en 1066 intentó conquistar Inglaterra aliéndose con el rebelde conde Tostin. Contra el nuevo rey inglés Harald II. Tras obtener las primeras victorias, las fuerzas de Harald fueron derrotadas por el rey inglés en septiembre de 1066 en la fatídica batalla de Stamford Bridge, donde Harald murió al recibir una flecha en la garganta. El resto de sus hombres siguieron luchando, pero finalmente fueron derrotados. Así termina la historia del último rey vikingo, cuya vida estuvo llena de viajes por mar, aventuras en tierras lejanas, glorias militares y conspiraciones políticas, encontrando su fin en el campo de batalla como un verdadero héroe, digno de ser convocado al Valhalla. ¡Gracias!